¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy en un nuevo video para el canal. Soy Monse y ¿cómo están? Hace mucho... bueno, hace mucho... sí los veo. Ayer hice, si no ven, el reto del pori congelado, que estaba con mi amigo Lucas y amigo primo, mejor dicho. Primo, sí, primo. Y estábamos haciendo el reto del poni. Y hoy les traigo una sorpresa para el canal, que es... ¡Ropa! ¡Ropa! ¡Ropa linda! Ropa linda, travesura. Me voy a probar con ustedes. Bueno, primero les voy a enseñar el conjunto este. No es conjunto, mejor dicho. Esta es una calza. O sea, esta es una calza. Una calza re linda. Yo soy calle 10, por lo visto. O sea, les traigo esta calza. Está bien chuli. Hoy estoy en un lugar muy... exótico. Después, esta camisita. Yo en todas las cosas soy talle 10. Esto seguro que me va mucho para mí. Así creo yo. Si toca alguien la puerta, no sé qué le voy a hacer. Porque va a venir un invitado especial, creo yo. Esta camisita también me la voy a probar. Después... ¡Ay! Estoy con mi pijama porque anoche dormí así. ¡Au! Me agarro puntada acá. Así, con mi pijama. Así. Yo tenía este pijama, que es una remera marcas largas. Que era... Bueno, después con el otro. Seguimos. ¡Ay! Este es el más lindo. Me regalaron. ¡Qué lindo! Miren lo que es. Yo, por lo visto, soy en todos talle 10. Está re lindo. Esto es como para una fiesta o algo. Está re lindo. Gracias. Y por último, no. Por último, no. Estamos... Primero, segundo, tercero, cuarto. Y nos falta uno. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Qué lindo. Voy a hacerlo rápidamente porque no creo que me alcance el tiempo porque... Miren. Miren esta preciosa. Es un vestido así para verano. Re lindo, muy cute. Bueno. Me voy a probar todas las rocas. Ahí. Bueno, voy a empezar por... Este. Y por este. Voy a cortarlo en el vidrio. ¡Ay! ¡Qué chuli, amiguitos! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Yo a este le doy un... Un ocho. Un ocho. Con el siguiente vestido. ¡Adiós!